Juan Manuel Santos, calificó como patraña la decisión del TSJ de ratificar a Nicolás Maguro como presidente de Venezuela. El presidente de la República entre 2010 y 2018 y previo a la paz en 2016 también se pronunció contra el régimen que gobierna el país vecino y lo que sería la prolongación de su mandato por seis años más. Con un enérgico mensaje en sus redes sociales el expresidente de la República Juan Manuel Santos cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela que el jueves 22 de agosto ratificó el veredicto entregado por un cuestionado completo nacional electoral CME y declaró como ganador de las elecciones del 28 de junio en el país vecino por encima del opositor Edmundo González. Santos que junto con el también exmandatario Ernesto Samper fueron los únicos 12 gobernantes que acudieron a las citas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el canciller Luis Silberto Murillo expresó los solos inconformismos sino también su posición hacia lo que tendría que hacer el gobierno y el presidente de la República Gustavo Petro ante esta determinación. El fallo del Tribunal Supremo de Venezuela es una patrulla. Colombia no puede ni debe abandar. Como se lo dijimos ayer al canciller Murillo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, apeló en el jefe de estado en su perfil, lo que ocasionó diferentes reacciones pues durante su gobierno mantuvo, pese a algunas interrupciones relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen. Juan Manuel Santos no se quedó callado ante lo que consideró una injusticia. En su condición de nuevo en de paz, van a dar un que le fue otorgado 2016 por sacar adelante el proceso con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a par. Santos se unió a las voces del incompromismo de otros exmandatarios colombianos. Entre ellos uno de sus más fuertes contradictores como Iván Duque Márquez, que también salió a rechazar lo manifestado por el contencioso electoral. Y es que Santos ha sido uno de los líderes políticos colombianos que ha sido vehemente de la crisis política que se vive en el territorio venezolano, agudizada por los violentos episodios de represión que se han registrado en las principales cargas, con 1.503 arrestos verificados por parte de una organización por lo penal con corte al 18 agosto, de los cuales 129 son adolescentes en una clara violación a los derechos humanos. La paz en Venezuela se puede lograr si cesa la represión y la violación de los derechos humanos, que se mantiene en la libertad de prensa y si se respeta la voluntad del pueblo. Ese es el mensaje que queremos enviar junto al premio Nobel de la Paz 2021. María Reza expresó el exmandatario en un mensaje anterior publicado el 15 de agosto, en el que apareció al lado de la periodista filipí. Y es que la situación en el país vecino generó un ardiente preocupación tal que los gobernadores del norte de Santander y La Guafira, William Villamizar y Jairo Aguilar de Luque, pidieron al presidente de la República, Gustavo Petro, tomar medidas para mitigar el impacto negativo de una nueva ola migratoria en sus territorios, teniendo en cuenta los dos pasos más importantes, Cúcuta y Paraguachó. Pero no solo en Colombia el fallo del TCG ha pausado fuertes reacciones, también en otras latitudes en la región, como en Chile, tras el fuerte pronunciamiento del presidente Gabriel Boric, que en su perfil de X atacó al régimen de Maduro y dejó en claro que no reconocerá los resultados presentados por los organismos que estarían enfermeados por el opisolismo. Esto en contraste con el silencio de Petro. La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulneren. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo. Encuentro por sobrepolarización. Hacia allá caminamos en Chile, señaló Boric.